... 56.73% Logra a la pareja a la que el público le pide que se quede una semana más Jurado prepárese porque faltan dos semanas para la final y la pareja cuyo nombre voy a decir que en este momento podría pasar a la gran final se queda una semana más en el Grand Show con 56.73% se queda en esta pista Jean Paul Santa María y Grecia Jean Paul Santa María cerca de la final me quedo con Ariel me quedo con Grecia vengan por favor Jean Paul me tengo que quedar con ellos felicitaciones Jean Paul grande nunca nos hemos dado un abrazo te lo voy a dar te provoca dártelo a mí también te quiero aquí en la Navidad se desarrolla la bena a la 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 Vamos a ser muy fuertes De este modo, Ariel, cuya educación siempre ha estado adelante, se despide del jurado, como se debe Gracias Ariel Bracamonte Tú eras nuestra carta bajo la manga Cuando empezamos este programa Eso lo sabes, lo sabía el público Consideramos desde el principio que Ariel, si ingresaba, iba a ser que televisores se enciendan Todos los programas, tenemos algunas cartas, más competencias como estas Y pensamos con nuestro productor que de repente duraba 3 semanas, 4 Quiero decirte que cuando me dijeron tu nombre yo dije, ¿por qué? Y cuando Ricky me dio las razones dije, sí, tiene todo el derecho, él de participar y yo de conocerlo Tiene todo el derecho, él de participar y que el Perú lo conozca Y quiero decirte que tuve muchas llamadas y gente que vino hasta el programa una semana antes a pedirme que no te presente Y a esa gente le digo que ojalá sigan siendo mis amigos, yo los quiero Pero yo no iba a dejar de ninguna manera de presentar a Ariel Bracamonte Le agradezco a Dios este momento A ustedes Por habernos permitido bailar con él Y a ti Ariel, por todo lo que ha pasado contigo en la academia Más allá de lo que pasó en esta pista donde has salido bailando además Gracias Ariel por demostrar a quien eres, gracias, gracias, gracias He prometido, he prometido no llorar Y creo que se lloraría y que me están dando ganas Es por alegría porque hay mucha gente que efectivamente no me conocía Como Gisela, tal vez como Pachi siendo mi vecina no nos conocíamos Y también yo sé que hubo mucha gente que estaba en contra de mi participación Incluso amigos míos me decían, pero si vas a ser periodista, ¿qué vas a hacer bailando? Uno es periodista, pero uno también es ser humano Yo necesitaba arreglar con el público, con la gente No tanto el público, con los peruanos que han sido testigos de mi vida Lamentablemente al comienzo, afortunadamente ahora Necesitaba arreglar una imagen que lamentablemente la vida O Dios tal vez decidió que tenía que ser un poco chancada Para luego salir con mucha más luz Con una luz que Gisela conoce Y Gisela es una persona que supo superarse, igual que mi madre Y yo sigo ese ejemplo Le agradezco, ojo, le agradezco a Pachi Porque es tal vez el ejemplo de una de las personas Como muchas que no estaban de acuerdo por ciertos motivos Yo los comparto, los respeto también Pido disculpas por ciertos errores que he cometido en todo este tiempo Pido disculpas por robarme tanto tiempo y que Ricky se va a alterar dentro de un ratito Pero he sido feliz Soy feliz en mi vida desde hace ya unos meses Me encanta ayudar Yo no sé cuántos días, cuántos meses, cuántos años voy a vivir A mí la muerte no me da miedo Porque me voy a ir donde mi madre, abrazarla Y sí voy a aprovechar este minuto Aunque a la gente le sorprenda Para mandarle un mensaje A mi hermana Que sé que está Que debe estar viendo este programa La vida nunca ha sido fácil Para ninguno de los dos Desde niños la vida nos tocó dura Nosotros nunca fuimos los niños ricos Que mucha gente pensó Lamentablemente nuestra vida se vio perjudicada Mi hermana sea declarada inocente o culpable Va a seguir siendo mi hermana Y yo me acuerdo Sobre todo de los primeros 16, 17 años que hemos compartido juntos Mamá, hermana, padre un poco lejos y yo Pero sí le quiero decir Que si es culpable la perdono Yo no sé si vamos a poder estar juntos luego Pero sí me falta una familia La familia la ha formado con amigos Con gente de acá incluso Con Yero, con Brenda, con la gente Con Willy, con Chechi Mi queridísimo coreógrafo Hasta con Ricky Con el que no hablo mucho Porque es medio sobrador Pero igual Y espero algún día Algún día Espero Espero algún día Volver A tal vez estrechar ciertos lazos de sangre Que se rompieron A serlos fuertes Y a soñar A seguir soñando Y comparto a todo el mundo Los sueños Pachi quiere decir algo Lo que yo quiero decir en realidad Lo que está diciendo Ariel es muy bonito Tú has dicho que si tu hermana es culpable La perdonas Entonces yo lo que le pido al Poder Judicial Es que hasta que no las encuentren culpables Investíguenlas Pero déjenlas sueltas Bueno Pero Yo también Pero Pachi A Carlos Cacho ya le probaron Ya cumplió Condena Y todavía no sale Así es nomás La justicia en nuestro país Pero bueno Cariños para ella Creo que estamos entrando un poquito más En un tema que no deberíamos Sin embargo Yo pido justicia La justicia ya sabe Quienes son los culpables A mí me da mucha pena Lamentablemente Sé que Pachi Tiene gente Amigas Que son muy cercanas a mi hermana Y bueno Bien Y además todos podemos opinar Y creo que todos Queremos que las cosas siempre se arreglen Tranquilamente Para tu hermana Un abrazo Para sus amigas Que vinieron a decirme Que no participen Ariel Lo siento Yo sí quería que participe Para ti Grecia Esto que te regala la UCB